No No Allá y un sea donde sea, nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces y es que a veces no afina ni rima el valor. Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no.